¡Aleluya! ¡Actívese en esta tarde! ¡Mando a mano! ¡Oigo y digo a ese Señor! ¡Y que le agradecemos de que Él le glorifiquemos en esta tarde! ¡Viva su nombre! ¡Viva su nombre! ¡Aleluya! ¡Actívese en esta tarde! ¡Viva su nombre! ¡Actívese en esta tarde! ¡Viva su nombre! ¡Actívese en esta tarde! ¡Viva su nombre! ¡Actívese en esta tarde! 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 ¡Actívese en esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!